Me has violentado y sabrás quién soy El que está conmigo es mucho mayor Me ha dado autoridad y me ha sentado a su mesa Ya no soy un hijo bastardo, hoy tengo herencia Todo lo que me robó, lo tendrá que devolver Multiplicado por cien, ahora voy por el botín Todo lo que me robó, lo tendrá que devolver Multiplicado por cien, ahora voy por el botín Me ha dado el poder para hochar y plantar Y con violencia mi herencia arrebatar Me vas a devolver todo lo que es mío Tengo el león de la tribu de Judá y por él fuiste vencido Todo lo que me robó, lo tendrá que devolver Multiplicado por cien, ahora voy por el botín Todo lo que me robó, lo tendrá que devolver Multiplicado por cien, ahora voy por el botín Suelta, 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 suelta lo que es mío Dame acá, dame acá, dame acá, suelta lo 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 suel Tendrá que devolver Multiplicado por cien Ahora voy por el botín Suelta, suelta, suelta lo que es mío Suelta, suelta, suelta lo que es mío Suelta, suelta, suelta lo que es mío Dame acá, dame acá, dame acá Suéltala, suéltala, suéltala Dame acá, dame acá, dame acá Suéltala, suéltala, suéltala Suelta, suelta, suelta